Oh, fuck, man. ¿Cómo estás, Comanche? ¿Cómo estás, Comanche? ¿Estás Pacheco? A little dope, yeah. No puede ser. Ok, Comanche, pero tenemos una regla. Tienes que prender la cama. Ok, my mom. Ok, está Comanche. ¿Acabas de llegar de fiesta o qué? Uy, ya estamos dormidos. Conociéndolo así, acabo de llegar de fiesta. Es domingo, pero seguro se va a poner una pedota en los tacos. Conociendo. No, no, no. Estaba viendo series en mi sala. Tengo sala, hijo de puta. Está bien pedo, está bien pedo. Yo vi su sala. Respeto, amigo. Muy bonita sala. Muy bonita sala. Oye, Comanche, ¿pero tú no estabas funado? No, güey. Me desfuné hoy, güey. Ah, ya. O sea, acabó. Yo vi su space, güey. Sí se desfunó. Te pudiste pelea con niñas en directo. Sí, pero en mi alt para que no supieran que era yo. Pero di algo funable ahorita, güey, para que tengan otro clip. No, güey. Tranquilo, me acabo de desfunar, güey. Oye, Comanche, a ver, a ver. Quiero preguntarte algo muy directo. Está mal que me haya cagado de risa todo el día viendo tu space y todo lo que dijeron y así. No, güey. Yo me cago de risa, güey. No mames, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo más raro, güey? O sea, ya hasta te funan en otro idioma, güey. Sí. Esto ya no fue brutal, güey, güey. Güey, te lo juro, te lo juro. Como ya no tienen español ya en inglés, güey. No, no, no. Te lo juro, amigo. Espera, espera. Un segundo, un segundo. A las cuatro de la tarde me metí a Twitter así de... ¡Ay, a Comanche le hicieron hasta un hilo en inglés! ¡Qué bueno! Se está abriendo nuevos horizontes. ¡Qué bueno! Y yo seguí bien tranquilo. Mi día pasaron tres horas y lo ven en tendencia y digo... ¡Seguro fue por el hilo en inglés que le hicieron una buena onda! No mames, güey. Y en eso me pongo a leerlo. ¿Y sabes qué? O sea, la morra hizo un space y me metí a hablar con la morra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué dijo la morra? No, es que te hice el hilo en inglés porque la morra habla español, ¿eh? O sea, nada que hable inglés. ¡Claro, claro que habla español, claro! Tradujo todo con pinche traductor y hijo. Sí, se notaba el traductor. Se notaba el traductor totalmente. No quiero que te juntes con mis fops que hablan inglés. ¡No autorizo, no autorizo! ¡Qué verga, güey! Pero ¿qué nivel de crunch es eso, güey? No, no, no. A ver, lo que yo le decía a mi chado hace rato es que... O sea, está mal, obvio. Pero entiendo un poco porque yo también a los 18 y 19 me sentía como de... ¡Yo tengo el punto correcto! ¡Yo estoy bien en todo! ¡Claro, güey! O sea, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La haces de a pedo por todo. Pero no te escuchas, no te ves. No, no. No. Tienes ese como reflejo de personalidad. No, no, no. A los 18 y 19, ¿crees que tienes la razón de toda? ¿Crees que... ¡Ay, mi mamá de 50 años me la pela! ¡Yo sé más que ella! ¡Claro, güey! ¡Claro, eres pendejo, eres pendejo! Yo a las borras no las insulté. Llegué con la buena onda. De hecho, las traté súper bien porque todo el mundo se me ha hecho respeto. Sí, yo vi dos clips y bien, 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 bien. Y pues ya cuando vi que ya nos recapacitaban, güey, pues ya dije... ¡Ah, pues yo ya expliqué mi punto! Ya me voy, me voy a dar su favor y me fui, güey. Y me voy, güey. Y yo no las insulté en ningún momento y las borras se quedan en el space. ¡Reboludo, el hijo de remil puta mongólico de mierda! Y yo... Bueno, ok. A ver, no vi eso, pero yo me estuve cagando de risa todo el rato. O sea, desde... ¿Por qué Comanche se mete a esto, güey? O sea, sí, no, 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 no. Pero me cagué de risa. Estuvo muy bueno, amigo. Te lo agradezco. Me diste un muy buen contenido el día de hoy. Me cagué de risa. Para mí siempre dando mejores contenidos. Vivo el contenido angloparlante y disponerante. Bueno. Oye, ¿por qué Nef y Javier no hablen? Nef. Javier, primero que nada... Para no interrumpirte, Comanche. Pero no pone su mono. No lo voy a poner. Actívalo, actívalo con físicas. Actívalo con físicas. Es que no puedo, no puedo. Físicas. No, que prender la otra cumple. Físicas, físicas, físicas. Pero ¿cuál es que tiene? O sea, no se cuesta mucho, güey. Oye, Nef, el Rubius me dijo que... Ay, no, no. Comanche. Que dio sus tweets de 2013. Ay, no. ¿Qué pusiste, Nef? Yo no los vi, yo no los vi. ¿Qué pusiste? Nef era casita de Rubius en 2013. ¡Eres casita de Rubius! ¡Guau! Sí, era casita de Rubius. Le ponía a Twitter en plan de... Es más fácil que me pase esto y lo otro a que Rubius un día me salude. Ay, es el más leve, güey. No, sí. Sí, ponía a Rubius bésame o algo así también ponía en tweets. Pero lo tallaba, o sea, no solo ponía a Rubius, lo tallaba. Y también a PewDiePie. Ay, no. Se vale, no, se vale. O sea, lo mismo vas a encontrar mío, pero de guardar tu morro. O sea, sí. Sí, sí, sí. ¿A quién fundaste que fuese amigo de Rubius en ese entonces? Que no te caía bien. Nah, las casitas de... ¿A mí? ¿A nadie? Era todo amor, literal. No, no. Literalmente era todo amor, güey. No había fundas ni pendejadas así, güey. Jamás. Jamás. Nada. Si Nif lo hacía, a la verga adelantada. Oye. Oye, saludos ahí a las crackstercitas. Tus crackstercitas me definieron. A las crackstercitas. A las crackstercitas. ¿Las crackstercitas qué, perdón? Lo defendieron. Me defendieron en tu... Ah. En el space que hice hoy. ¿Quién te defendió? ¿Quién? ¿Cuál de todas? No sé, pero ahí estaban poniendo el hashtag. ¿Cuál de las tres? Crackster. Ya. Vivan. La neta, últimamente yo he visto mucho crackstercito. O sea, no crackster, crackstercito. Sí he visto. No sé qué les pasa. Como que les da orgullo esa madre a los pendejos. No, háganlo. Háganlo, güey. Háganlo. Sí, Javier regresó. Mira. Despeinado. Lo mejor que pueden hacer en 2023 es estanear a Eldet. Sí, sí, sí. Güey, estamos en el stream de revelación en 2023. Hagamos una campaña de eso. Sí, sí. Jalo, jalo, jalo. Yo prefiero... ...que haga que llegue tanta gente. Estúpidamente un pergo de gente. Comanche, no está tomando. Se está haciendo pendejo. Comanche, no está tomando. Se está haciendo pendejo. Se está haciendo pendejo. Se está tomando... Nene, qué verga. ¿Por qué tu pregunta muy pendeja, nene? Se están tomando, nomás entro a la llamada. Imagínate, güey. Es que, güey, pues ocupa que Barca le explique cómo funciona. O sea, sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Ahí va, ahí va, ahí va. Shot, shot. No mames. Ese güey se va a poner bien pedo. Estás bien loco, güey. A la virga. Comanche. No voy a partir tu madre, neta. Mediometro. Mediometro. Soy Kyle. ¡Eh, Mediometro! ¡Mediometro! Soy Kyle Disoupa. ¡Eh, que tú la chaquetita a mí, Mediometro! ¿Por qué dejaste de colaborar, güey? No mames. Es que soy Kyle Disoupa. Vale, es Kyle, pendejo. Soy Kyle Disoupa. ¡Eh, Mediometro! ¡Mediometro! Javier nos está tomando. Se está haciendo pendejo, Javier. Javier nos está tomando. Se está haciendo pendejo. Se nos está tomando. Se te dejó, Javier. Oh, no sé. Bueno, pero... ¡Ah, Mediometro! Es cierto, no tengo luz prendida porque también me da huevo. Comanche, ¿qué haces? Dormido, güey. Ándale, puri. ¿Tienes un esdan, güey? ¿Tienes un esdan, güey? Mira, 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 Comanche, mira, Comanche, mira, Comanche, mira, Comanche. Pop, eres mi eslan. ¿Quién no se ve? Es que no se ve aquí. ¡Ah, mi eres mi directo! ¡Puta mar, se me olvida! Tienes que ver su directo para que veas el Pop. Ah, bueno, a ver. Me da risa la cara de que se queda esperando a verlo. ¡Hala, verga! ¡Qué cero con eso! Pop, eres mi eslan. ¡Hala! ¿Quién te configuró eso? El Pepe Torres. El Pepingo. ¿Y este viene a Monterrey o está mojado allá? No, sí puede viajar, sí puede viajar. Está mojado. Mediometro. Oye, oye. Mediometro, cabrón, mediometro. Pero ya les dije, güey. ¿Eh? ¿Ya vas a venir a México o no? Ya te van a salir. Sí, ya mañana voy para allá, güey. Va primero a Mochis, va primero a Mochis. Ya en marzo viene. No, Guadalajara, Mochis. Cabrón. Guadalajara, Mochis, Ciudad de México y Monterrey.